El desacertado chiste de Sonsole Sonega sobre la reaparición de Paloma Cuevas. La presentadora hizo reír a sus colaboradores. Aunque la delantera de los problemas amorosos de estos días la llevan Kiko Rivera e Irene Rosales, Paloma Cuevas y Enrique Ponce siguen aportando lo suyo. Tales así que hasta le han dado la oportunidad a Sonsole Sonega de dedicarles un chiste. Lo cierto es que ni los colaboradores podían creer lo que estaban escuchando, producto de la seriedad y el profesionalismo que caracterizan a la periodista. Sin embargo cuando han caído en la cuenta del comentario, también se han reído. Puntualmente Sonsoles presentó el tema de una manera muy particular, con un chiste en relación a la reaparición pública de Paloma luego de estar bastante desaparecida en el contexto de su dramático divorcio. Paloma Cuevas, permítanme el chiste, sale de la cueva. Todo porque la empresaria parece resurgir luego de haber estado apabullada por el despliegue mediático del que su ex marido parece haberse hecho habitué, videos en TikTok, sesiones de fotos con Ana Soria, etc. El chiste ha dado lugar a que una de sus asistentes, Alba Carrillo, expusiera sin tapujos lo que pienso acerca del ex marido de la socialité, yo le veo muy ridículo el pobre hombre, dijo en referencia a esta nueva faceta que Ponce muestra. Luego continuó argumentando que van los años, en las responsabilidades que tiene, en que eres padre y no puedes hacer lo mismo que tus hijos, actitud que es muy distinta a la que ha mostrado la ex modelo. Pese al retorno de Paloma, el divorcio aún está pendiente aunque probablemente ocurra en estos días. Mientras tanto Cuevas parece estar dispuesta a no permanecer en las sombras, aunque todavía no ha llegado a TikTok.